Con mucha alegría y como dice el dicho, con los tenis bien puestos, así fue inaugurada la Liga Atlética Policial. Un programa de prevención que busca beneficiar a niños de 11 centros educativos de Zacatecoluca. Para el éxito de este programa depende de ustedes y su compromiso de alejarse de cosas que arriesguen su futuro. Por experiencia propia, yo sé muy bien los beneficios que trae el deporte. Precisamente este tipo de actividades, las que nosotros creemos que deben de incentivarse y de crecer en nuestro país para que los niños y las niñas puedan tener los elementos que les ayuden a enfocar positivamente sus vidas. Incluido en uno de los 10 municipios con mayor índice delincuencial y con una población de 132.035 habitantes, su alcalde asegura que están haciendo lo necesario para brindarle oportunidades a los jóvenes. Creemos que el sano esparcimiento es uno de los elementos fundamentales para construir tejido social. Y esta mañana nos hemos visto fortalecidos con esta donación que ha venido para Zacatecoluca. Para quienes participan de estos programas, la satisfacción es evidente. Nos vamos a divertir mucho de parte de la escuela, con mis compañeros, y esto va a quedar en mis recuerdos de niñez. Según la embajadora de los Estados Unidos, la inversión del proyecto es de 500 millones de dólares. Con esta ya son seis ligas atléticas que la Embajada de Estados Unidos inaugura en el país, un programa que está beneficiando a más de 3.000 niños. En el municipio de Zacatecoluca y con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Gracias. 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 Gracias.